Amiga, amiga, qué cosas tiene la vida, mi amigo Nicolás. Píjate, cómo tú estás, teniendo de basurero, te quiere saludar. Pero ayer, cuando tú estabas bien, no había quien abrigara, te vuelves mi corral. Ponte bien, aprende bien, y luego si te procura, canta de espalda, así. Ponte bien, aprende bien, y luego si te procura, canta de espalda, así. Ponte bien, aprende bien, y luego si te procura, canta de espalda, así. Ponte bien, aprende bien, y luego si te procura, canta de espalda, así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!